Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa Eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún gamberro más que con abuso siempre van Achanta Bravucón y presta atención a la lección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayé Que la mochila si no hay libro no te debe pesar Sé valiente y no permita lo que vistes ayer Sé alguien que se siente solo Sé alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el Bravucón achantado Ey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestra rima es combativa No la vas a callar A que si me pongo delante Ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada Sé alguien que se siente solo Sé alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el Bravucón achantado Ey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestra rima es combativa No la vas a callar A que si me pongo delante Ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada Sé alguien que se siente solo Sé alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú ponte en su lugar Y el Bravucón achantado Se buscan valientes Que expresen lo que sienten Se buscan valientes Que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante Tú sabes lo que pasa No mires a otro lado No le tengas miedo al malo Ey, chicos La fuerza del valiente está en el corazón Ey, chicos La fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Que expresen lo que sienten Se buscan valientes Que apoyen y defiendan al débil Si, claro, la fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Que ambulancia O quizás Y Ο Y Y Gracias.